Bueno, estamos para hacer un resumen de esto. Hay un joven con una cuchilla de carnicilla. Cáceres, un hombre de 40 años. Cáceres está manteniendo de rehenes a dos empleados judiciales, un hombre y una mujer, en uno de esos juzgados. Sin más de dos horas lleva. La imagen que están viendo a la derecha en la pantalla es una de las imágenes del lugar en donde se está llevando adelante esta toma de rehenes. Se ve claramente en la puerta. Perdón, pero yo estaba mirando la cámara tratando de reconocer y identificar quiénes estaban trabajando. Yo de acá no puedo decirlo específicamente. No sé si son efectivos de la policía bonaerense, me imagino. Rodo, buen día. ¿Cómo estás? Rodolfo. ¿Me escuchás? Sí, ahora sí. Buen día. Bueno, ahora sí. Buen día. Florencio Varela, fue un rush y la valle. Juan la valle aquí en el partido bonaerense, Florencio Varela. Ha llegado el grupo GEOF, fuertemente armado. Son más de 10 efectivos que ingresaron. Ahí el perímetro donde está trabajando la policía de Provincia de Buenos Aires. Hace una hora que está con un cuchillo amenazando a dos empleados judiciales de la Defensoría Civil número 24 aquí de Florencio Varela. Estamos hablando de Mario Cáceres, ¿sí? El presunto delincuente que se convirtió en delincuente a raíz de una expulsión que tuvo de su casa, de su domicilio días atrás. Vino a citarse a partir de un nombramiento, de una citación de la justicia y se presentó aquí hace una hora. Se ve que las respuestas que le daba el empleado de los empleados judiciales no eran sin las esperadas por este individuo. Y decidió sacar un cuchillo entre sus ropas y estar amenazando a dos empleados de la Defensoría Civil número 24 aquí de Florencio Varela. A partir de lo ocurrido, personal que está trabajando también ahí dentro de esta Defensoría, llamó al 911 y se apersonó Policía de Provincia de Buenos Aires verificando y confirmando la toma de rehenes de parte de esta persona donde nosotros estamos mostrando. Estamos a 50 metros del lugar y ahí de esa vereda, de esos efectivos que están en la Policía Federal, en la Policía de Provincia de Buenos Aires, son 50 metros para adentro que está la oficina con esta toma de rehenes, ¿sí, Carlos? ¿Se sabe que está demandando este hombre? ¿Pudo trascenderse? Sí, mirá, acá es la Defensoría en lo civil, ¿sí? Acá, más que nada, él viene por una exclusión de hogar. Así es la figura jurídica, ¿sí? En la cual vino a presentarse a este juzgado. Lo que no sabemos es qué pasó en el medio, ¿sí? A partir de esa exclusión de hogar no sabemos si tuvo un entredicho, si no le gustó la respuesta que le dieron los empleados policiales, si no lo atendieron. Rodo, Rodo, nadie sale de la casa con una cuchilla carnicera, primero. E independientemente de qué es lo que pudo haber ocurrido, uno entiende que este sujeto, si lo que querían era que le permitieran volver a su hogar, iba directamente para amenazar a quienes trabajan ahí y le permitieran entrar a su casa. Me parece que no puede pasar desapercibido este hecho, porque estamos hablando de violencia de género. Este ejercicio que hizo el sujeto en una fiscalía sin importarle absolutamente nada, lo hacía con su mujer o lo hacía con sus hijos. Porque la naturaliza. Entonces, exacto, no puede pasar desapercibido. No es que fue con una cuchilla porque estaba paseando e iba a trabajar a una carnicería. Seguro. Llevaba esa cuchilla porque quería ir a atacar a alguien. Ahora, Ana.